Y que por la gente aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy vamos a ver top 5 rituales de invocación Mucha gente me ha dicho que vea este vídeo, aunque no lo veré entero A lo mejor lo partimos en dos partes, hoy vemos la mitad Si veo que os gusta mucho, pues mañana, pasada, mañana vemos la otra mitad Son 5 invocaciones, así que a lo mejor hoy vemos dos y mañana tres Son 5 invocaciones, las cuales a lo mejor nos pueden decir algo sobre el muñeco Ya sabéis que otra vez no sé dónde está el muñeco Tío, me han quitado otra vez el muñeco Me he encontrado el muñeco fuera, cuando yo lo dejé ayer aquí dentro Yo hoy he dormido con el muñeco, pero esta mañana me he de a entrenar Pero me he encontrado la arena del gato, que tengo tres gatos, bueno tengo cuatro gatos Vale, pero me la han encontrado toda fuera la tierra, y eso nunca ha pasado Mi gato está aquí durmiendo, que siempre duerme, bueno no sé si la veréis Siempre duerme en mi chaquetón amarillo, siempre duerme ahí Y aquí está el muñeco, mucha gente me ha dicho que no lo toque con las manos Pero bueno, vamos a ver, ese muñeco está lavado Vale, yo este muñeco me lo encontré en la basura Tenéis pues vídeos en el canal Y el muñeco pues tenía como si lo hubiesen cosido Tenía cosas dentro, aparte también lo que tenía era como quemado Entonces, bueno, pues mucha gente me ha dicho que eso son partes de rituales O de invocaciones que han podido utilizar al muñeco Así que vamos a verlo, si algo tiene que ver con algún muñeco Y si concuerda con algunas cosas Igualmente hay otro vídeo de rituales con muñecos, también lo veremos No os recomendamos para nada que lo pongáis en práctica Y si lo hacéis, por favor, tened mucho cuidado A ver Para este juego solo se necesitan un par de requisitos muy sencillos Se puede hacer a cualquier hora del día Aunque para que funcione mejor se recomienda que sea de noche o con poca luz No podemos llevar con nosotros ningún objeto o arma para defendernos Solo un trapo o venda con el que nos cubriremos los ojos para no ver absolutamente nada Eso nos mantendrá a salvo Y por último, como es lógico, necesitaremos un tramo de escaleras El número de peldaños no importa Para dar comienzo al ritual tenemos que ponernos delante del escalón Por cierto, un día puedo hacer esto Ya sabéis que dentro de dos semanitas, cosas así Voy a estar en otro piso durante un tiempo Y ahí estaré solo Entonces a lo mejor puedo hacer más este tipo de rituales Porque ahora mismo vivo con mi padre y vivo con mi hermana Entonces tampoco quiero hacer nada Pero viviendo yo solo Más bajo y recitar estas palabras Hoy me presento ante ti, Lucifer Ábreme las puertas de tu reino ¡Mira! Hay que decidir esta frase seis veces para estar bendecidos Y poder traspasar el umbral del juego A continuación respiramos profundamente para juntar fuerzas Y nos ponemos una venda en los ojos que nos impida ver nada a nuestro alrededor Por fin damos un paso al frente y comenzamos a subir la escalera Iremos contando uno por uno cada peldaño que subamos hasta llegar al final Este punto es muy importante Tenemos que memorizar el número que hemos obtenido Vale Después daremos la vuelta y volveremos a bajar todos los peldaños ¡Es que me mato! Tengo que subir y bajar las escaleras con los ojos vendados Y diciendo Lucifer abre las puertas de no sé qué ¡Yo me caigo y me mato! ...los uno por uno Hasta llegar al final Aquí es cuando llegamos a un punto sin retorno Si el número de escalones que contamos a la bajada es el mismo que el de la subida Es que hemos fallado y tendremos que intentarlo de nuevo Volviendo a empezar desde el primer paso Sin embargo, si hemos contado un escalón más tenemos que prepararnos Porque ha comenzado, de verdad, nuestro viaje al inframundo Subimos los escalones otra vez y serán los mismos que contamos al principio Pero al bajar veremos que el número de peldaños ha vuelto a aumentar Y así sucesivamente en los próximos descensos La escalofriante realidad es que en cada uno de ellos nos iremos acercando más y más a ese inframundo Tenemos que mantener el paso firme y no mirar a través de la venda, pase lo que pase También puede ser que escuchemos ruidos alrededor Como el crujir de las paredes, murmullos distantes u objetos que caen Madre mía Pero igualmente debemos mantener la calma y no sentir miedo Y si me chupan la cara Dependerá del tipo de persona que seamos y los pecados que hayamos cometido La cantidad de maldad en Si yo solo peco, yo solo peco, soy un pecador Nos hará más fácil o más difícil llegar a ese inframundo El descenso será cada vez más prolongado Empezaremos a sentir cada vez más calor a nuestro alrededor Además de un extraño Hombre, normal que sientas calor si no paras de subir y bajar escaleras Es que tienes que subir a lo mejor 20 escaleras Y de repente bajas 21 Sube otra vez 20 escaleras Y otra vez bajas A lo mejor bajas a 22 Sube otra vez 20 Baja 23 Sube 20 Baja 24 Así Y yo le diré Pues quiero la Play 5 Hola Se materializará ante nosotros para ofrecernos o hacer realidad cualquier cosa que deseemos En ese momento tenemos que mantenernos serenos Respirar hondo y pedir sin temor aquello que queramos Una vez hecho esto, daremos la vuelta y subiremos todos los escalones hasta que no haya más Hasta que salgamos del inframundo Solo en ese momento podremos por fin quitarnos la venda y respirar tranquilos Porque el juego ha terminado Si lo Os imagináis que tengo que hacer esto Para que el muñeco me deje tranquilo En plan, dale el muñeco Lo hemos hecho todo bien Se cumplirá aquello que hayamos pedido Pero recordad Tenéis que seguir al pie de la letra todas estas instrucciones Y no dejaros invadir por el pánico Si no lo hacéis bien Si os caéis O interrumpís el ritual a la mitad Corréis el peligro de quedaros encerrados en el inframundo para siempre ¡Me he cagado en tu muera! Estamos de vuelta con un nuevo Lo vuelvo a hacer mal en tu vida Hay cientos de testimonios de personas que cuentan cómo lo pusieron en práctica A algunos de ellos les falta el final Ya que los jugadores desaparecieron de repente sin dar más señales Nosotros no nos hemos atrevido a probarlo A pesar de lo sencillo que parece Cualquiera puede intentarlo en su propia habitación por la noche Solo se necesita una ventana que dé al exterior Y unas cortinas para taparla Hemos dicho que se ha de hacer de noche, pero no en una cualquiera Tiene que ser la última del mes Eso es importante Al llegar la medianoche Debes ponerte de pie frente a tu ventana abierta de par en par Al mirar hacia afuera Verás un panorama conocido Pero en completa oscuridad y quietud Entonces mentalmente Tienes que invocar a una presencia Debes concentrarte con calma Tómate el tiempo que necesites Y invitarla a venir Así llamará su atención Una vez hecho esto Asegúrate En plan Vente, vente, vente Conmigo Vente, vente, vente Bueno voy a parar ya Puede cerrar bien la ventana No importa si hace mucho calor Y corre las cortinas Y como cada noche Acuéstate en la cama Y apaga la luz Puede que el juego no funcione a la primera De hecho es lo normal Se necesita mucha concentración Para invocar a esta presencia Y los testimonios escritos Cuentan que nunca suele dar resultado Por lo menos hasta el sexto intento Otros tuvieron Sexto intento Significa que han pasado tres meses Porque 30-31 Dos intentos Luego el siguiente mes Esperar más Al décimo o décimo segundo Joder Un año intentándolo No quiere decir que no se esté haciendo bien Si se sigue repitiendo Cada última noche del mes Acabará resultando Sabréis que habéis tenido éxitos Y al cabo de 30 minutos A una hora de haberos acostado Comenzáis a escuchar Unos ruidos en la ventana Como si alguien O algo Estuviese golpeando Con sus dedos ¿Y para qué te sirve? Ahora es cuando comienza El verdadero juego Este espectro No debes saber Bajo ningún concepto Que estáis despiertos Tenéis que manteneros Completamente inmóviles Pero vamos a ver ¿Para qué te sirve esto? ¿Para qué te sirve llamar A un espectro Para esconderte de él? Como si estuvieses En un sueño profundo Y con los ojos cerrados Sobre todo Nunca debéis mirar Qué es lo que se encuentra Al otro lado de la ventana A escasos metros de vosotros La presencia insistirá Y seguirá golpeando Cada vez con más fuerza Hombre, normal Si la está llamando Durante 10 meses Dice Déjame entrar Para yo Que llevo yo ya No sé cuánto tiempo Llevo ya aquí dando vueltas Y tú cada noche Ahí llamando en plan Fantasma, fantasma Pues deja que entre Deja que entre Hasta el punto En que penséis Que va a romper el cristal No os pongáis nerviosos No va a pasar Yo lo rompo Tampoco os preocupéis Porque vuestros padres O cualquier otro en la casa Pueda oír los ruidos Y alarmarse Aunque sean verdaderos estruendos Solo vosotros podéis escucharlos Puede que llegue un momento En el que los ruidos Cesen de repente Y todo quede en calma No os fíéis Ni se os ocurra Mover un solo músculo Excelente Que está jugando con vosotros Tratando de averiguar Si realmente estáis dormidos A pesar de todo Tenéis que manteneros quietos Tampoco os quedéis dormidos Hay que aguantar en vela Pase lo que pase Lo más seguro es Que al cabo de unos instantes Los golpes vuelvan a sonar Otra vez con más intensidad Atronando en vuestros oídos Y si tenéis la mala suerte De despertaros Y os giráis para mirar sin querer El juego habrá acabado para vosotros Pero entonces ¿Cuál es el verdadero final? ¿Cuándo sabremos que por fin Ha acabado todo? Solo cuando amanezca Y los primeros rayos de sol Asomen por nuestra ventana El ente ya se habrá ido Y podemos levantarnos Y volver a recuperar el aliento Pero hasta ese momento No podemos hacer nada Ninguno de los que practicaron Este juego Y han sobrevivido Para contar su experiencia Supieron explicar exactamente Qué es lo que había Al otro lado de su ventana Acechándoles Eso es algo que solamente conocen Los que no pudieron resistirse Y acabaron mirando Aquellos que perdieron el juego Y de los que nunca más Se volvió a saber Vale Pero esto ¿Para qué se sirve? Por lo menos El de Lucifer Bajas Estás con él Le pides un deseo Pero este tío O sea ¿Vas a invocar a un fantasma Para no poder dormir esa noche? Si queréis que vea La segunda parte Deja un pedazo de like Porque todavía quedan Tres invocaciones Hemos visto La de Hemos visto la de La de la escalera Y ahora la de La de La de ¿Cómo se llama tío? Una ventana Eso La de la ventana Queda ahora una Que es la del ascensor Y no sé cuál quedará más Gente espero que os haya gustado este vídeo A mí me ha flipado A mí me encantan estas cositas Así que Un beso Un abrazo Un tequino Adiós Hasta luego Chao Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete